Bien, estamos con Julio César Mateus Borea. Julio César, buenas noches, gracias por venir a Reyes y Poder. Gracias a ti por la invitación, Alfonso. Julio César, tú eres un especialista, un estudioso y también un docente en el área de las comunicaciones. Y por lo tanto se habla justamente de que la comunicación es uno de los grandes problemas que se tiene en el país cuando se habla de comunicación social, de comunicación política. El gobierno dice no se podemos comunicar, el gobierno central, el gobierno municipal dice no se comunicar y todos andan diciendo no sabemos comunicar. Ahora, no sé si hay malos profesores o hay malos alumnos o es una ciencia difusa, pero ¿cuál es tu percepción sobre la comunicación de esos políticos o de esas instituciones hacia los ciudadanos? Bueno, yo creo que para empezar esos políticos no han sido nuestros alumnos. Pero además el campo de la comunicación política se ha ido profesionalizando sumamente y no estoy seguro si hay demasiados profesionales especialistas en comunicación política en el Perú. Sí hay publicistas ciertamente, pero el campo de la comunicación política es mucho más profundo porque tiene que ver no solo con hacer transmitir un mensaje de una manera creativa eventualmente, que eso funciona de repente en la campaña, sino de crear todo un concepto de comunicación detrás que responda a un mandato político, que responda a una ideología, que responda a una manera de ver las cosas. Entonces son dos procesos totalmente distintos. Uno el proceso para llegar al poder y otro cuando estás en el poder, ¿qué cosa haces con los recursos comunicativos que tienes? Y yo creo que en ese sentido no hay mucha estrategia. Porque ahí entonces tú señalas que acá hay dos tiempos, el tiempo de la oferta y el tiempo del gobierno. Sin duda. Y el tiempo de la oferta obviamente es la zona del enamoramiento y uno dice y hace una serie de cosas que ni siquiera a veces conoce porque no se gobierna antes en muchos de los casos. Y después se produce la desilusión, después ya de ese matrimonio que el electorado tiene con el político. ¿Así estamos? Sí, sí, pero el político no es el único responsable de ese tema. Ahí están los periodistas y están los ciudadanos finalmente, que son los que ante una promesa de un político para un cargo cuya competencia no va a alcanzar, por ejemplo, construir una carretera, un congresista estaba la vez pasada proponiendo, no voy a construir una, eso no puede hacer un congresista. Entonces, si no hay filtros ni en el sistema periodístico ni en la ciudadanía, pues claramente se vuelve una feria de ideas sin sentido. Pero hablas de que la prensa, los periodistas tienen parte de la responsabilidad. Después hablaremos de los ciudadanos, pero en el caso de la prensa... Sin duda. Muy bien, pero ¿ahí qué ocurre? Porque hoy día existen también muchos periodistas que tienen cierta formación que no solamente es de periodismo. Entonces, ¿en qué estamos? Porque si no somos capaces como periodistas de poder auscultar a un político, entonces también estamos haciendo mala chamba nosotros. ¿Tú miras eso sí? Yo creo que sí, esto es una opinión personal, ¿no? Tú dices cierta formación, efectivamente cierta formación. O sea, habría que ir un poquito más atrás y repreguntarnos en qué consiste la formación profesional de un periodista. Es una persona que conoce temas, es una persona que tiene profundidad en ellos, es una persona que sabe hablar, que sabe comunicar, que sabe escribir. Es una carrera profesional, es más bien un posgrado, y el sistema de medios, como tú bien conoces, pues tiene una serie de complejidades al interior. La publicidad y el periodismo, por ejemplo, están muy de la mano. Entonces, todas esas distorsiones hacen que el sistema no esté, digamos, de acuerdo a las expectativas que tú y yo estamos en este instante conversando. Pero ahí se produce una relación compleja entre el periodista que está frente al político, que cubre la nota, no sé si el dueño del medio, pero en todo caso, este periodista que va en pos de la nota y de la primicia o de la cobertura determinada, generalmente es una persona joven, generalmente es una persona que todavía no tiene mayor experiencia, y que está recogiendo la misma, pero también la nota y el enfoque a partir de lo que ve ahí mismo. Pero a veces esto no se complementa con el enfoque del director necesariamente y tampoco de lo que pasa más adelante. Y ya, entonces se produce una disonancia y comenzamos a mirar el show de la política y no la profundidad de la política. Claro, pero lo que quiero decir en simple es que todos somos responsables de ese show de la política, ¿no? En parte nos gusta, en parte da rating y eso genera publicidad y en consecuencia yo creo que no hay culpables únicos o responsables únicos de este tema, ¿no? Pero yendo un poco atrás a tu pregunta anterior de la estrategia de comunicación política, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en general yo creo que podemos exhibir poca estrategia, ¿no? O sea, pienso en partidos hoy, que no estamos en campaña, bueno, ya estamos empezando, entrando al proceso de campaña, pero los partidos, pues tú sabes, abren las puertas cuando van a empezar las campañas y los procesos, digamos, electorales. Pero antes que eso suceda, ¿cuáles son los vínculos con los ciudadanos y dónde está la comunicación ahí presente? Y ya cuando estás en el poder, ¿cuáles son esos vínculos con los ciudadanos y cómo está la comunicación ahí presente? A eso me refiero cuando hablo de estrategia. O sea, hay dos momentos en los cuales deberían estar muy presentes y están ausentes. Pero es el momento del convencimiento y la atracción hacia la propuesta de todos los ciudadanos y después cuando se van a la elección. Hay una premisa en comunicación y es que cuando no eres proactivo y no existe información, el cerebro no está esperando a que tú un día se la des. El cerebro llena esa información. Entonces, tú llenas de contenido un rumor, por eso tiene tanto poder, cuando el vocero principal de una campaña o una autoridad elegida no sale al frente y coge el micrófono y dice, bueno, las cosas son así. Entonces, empieza a generar mitos de qué cosa es lo que podría estar pasando. Ahora, ahí tenemos entonces la comunicación desde el gobierno hacia los ciudadanos. Y ahí se confunde muchas veces la publicidad con la comunicación. Y nos estrellamos en cosas que son inconcebibles. Tienes a ministerios haciendo publicidad como si eso fuera lo importante y se olvidan de la función de comunicación del servicio para lo cual han sido designados. Por eso te decía que la comunicación política va mucho más allá del tema de la publicidad. Quizá en eso seamos más o menos profesionales. Pero te pongo un caso. Por ejemplo, ahora vienen las elecciones. Estoy seguro que en todos los carteles y todas las publicidades aparecerá un Facebook, un Twitter del candidato. Y eso es como si fuera un sello de modernía. Sí, pero es totalmente absurdo porque diría que el 1% de candidatos son primero los que conocen para qué diablo sirve el Facebook y el Twitter y segundo son los que responden. Entonces, si no existe una concepción detrás, lo otro termina siendo una moda totalmente inocua. Es decir, que no tiene ninguna repercusión en la realidad. Pero estamos viendo por otro lado realidades. O sea, pongámonos en el caso español. Lo que acaba de pasar ahora en las elecciones autonómicas, pienso en Podemos. O pienso también en Marcos Ominami, el candidato chileno, que utilizaban las redes sociales precisamente para construir una agenda de gobierno. Ahí tienes una serie de usos que podríamos entrar a la parte del contenido a ver si son interesantes, inteligentes o no. Pero finalmente hay una concepción de comunicación detrás. El político dice, yo quiero comunicarme contigo, no solo para decirte yo lo que quiero, sino para escuchar lo que tú quieres también. Y entonces, en ese proceso multidireccional es donde se van construyendo las agendas de comunicación. Y cuando hablamos de comunicación política, también tenemos que hablar de la comunicación corporativa, que también tiene, por supuesto, mucho de político, todo de político. Y entonces ahí vemos también una ausencia. Es decir, cuando estamos en peligro, comenzamos a comunicar. Pero cuando no estamos en peligro, relax. Y entonces ahí también se produce una sensación como que de oportunismo, ¿no es cierto? De la empresa, de la corporación, y cuando no debe ser así. No, en general creo que eso está cambiando. Poco a poco se está profesionalizando el tema de la comunicación corporativa. Pero en general pues es una agenda muy reactiva, ¿no? Esto que tú bien has descrito, de que sucede en la política con mucha claridad, también sucede en algunas empresas. Entonces, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos? Porque ahí está la contraparte. Es decir, el político podrá hacer como quiera. Pero también, ya hablamos de los periodistas, hablemos de los ciudadanos, que son los electores. Entonces los electores, si se cruzan de brazos y dicen, bueno, ya, yo no quiero saber nada porque no me interesa, entonces no te quejes. No, por supuesto que no. ¿Y cuál es el papel que nos corresponde? Hoy en las redes sociales la gente tiene capacidad para poder interactuar, investigar, auscultar la política. Y finalmente, criticar y proponer abiertamente y libremente. Ahora, ¿pero se aprende y se está estudiando? O sea, ¿la gente está trabajando de esa manera en las redes sociales? ¿Con conciencia ciudadana? Bueno, ¿nos enseñan a usar redes sociales en el colegio? No. ¿Nos enseñan a ver televisión en el colegio? La gente dice que no lo haga. Exactamente. Entonces, esto que en países como España o como Canadá existe hace 40 años, que se llama alfabetización en medios, ¿existe en el Perú? No. Seguimos pensando que el único lenguaje posible es el del papel, el de lápiz, el escritural, ¿no es cierto? Y estamos dejando de vista el tema de la formación. Porque si uno no es formado, digamos, yo he recibido formación y formo gente que estudia comunicación, pero no todo el mundo pasa por esa carrera. En consecuencia, ¿por qué decirle a un ingeniero, a un abogado o a alguien que no va a la universidad o que no tiene el privilegio de acceder a la educación, oye, ¿cuál es tu criterio para buscar información? Pues, ¿de dónde lo va a conseguir si el colegio no se lo dio? Entonces, ahí hay una agenda bien compleja que viene de una formación bastante más inicial de la que podamos creer. Y es casi familiar, porque estamos hablando de que apaga el Facebook, apaga el Twitter, y eso no lo envíes en el colegio. No hay una clase de redes sociales que yo sepa. Quizá estén algunos colegios innovando en el tema. Seguro sí. En general, digamos, todavía hay un cierto tipo de educación que mira a las redes sociales como un pasatiempo y como una forma de perder el tiempo en realidad. Claro, pero mira el poder que tú mejor que yo sabes tiene en las redes sociales hoy para convocar manifestaciones o para convocar, digamos, entre la gente del edificio donde yo vivo. El grupo de Facebook cumple un rol poderoso de avisar cuestiones muy cotidianas hasta decir, oye, tenemos que recolectar firmas para ir a la municipalidad y solicitar tal cosa. Entonces, esta capacidad de microcoordinación a través de los chats, a través de los grupos, las redes sociales virtuales en general, son fundamentales, pero solo podemos acceder a ellas, no quienes tengamos un aparato, que cada vez más personas tienen el aparato, sino quienes tengan conciencia del uso de ese aparato. Ahora, esa es la parte, digamos, noble, positiva, propositiva, llena de entusiasmo, de colaboración, pero hay otra parte oscura en las redes sociales que se ve en la política y son las campañas negativas, los troles, la difamación, el ataque artero de diferentes personas intolerantes para poder insultar y denostar. ¿Qué se puede hacer para poder trabajar sobre eso? Pues yo creo que la comunicación digital, virtual o electrónica o las redes no han inventado nada. En realidad, no soy de los que cree que Internet ha generado una serie de fantasmas. No, no, no. Yo creo que, digamos, cuando un político tradicionalmente quería llegar con un discurso potente, lleva su portátil, ¿no? Eso es histórico. Lo mismo sucede ahora con el caso de los trolls. Entonces, no son necesariamente una invención, pero que son algo terrible, son algo terrible. Ahora, ¿qué capacidad tengo yo como ciudadano que no he estudiado el tema, que no conozco el tema, que no soy competente frente a eso de discernir lo que me dice un huevito con cero seguidores, de lo que me dice un influenciador que tiene pues esta cierta posición y tiene... El tema del anonimato es complejísimo. O sea, la gente se está escudando tras el anonimato y eso tiene que ver con otro asunto educativo, que es no sabemos discutir y no sabemos discrepar. Entonces, ahí tenemos elementos de comunicación que ya no es comunicación digital. Tú dices, hablando de comunicación básica. Sí, apaga el celular, apaga el televisor y conversemos. Exactamente. Pero no nos insultemos. Discrepemos y acordemos y veamos más bien qué podemos encontrar de nuestras diferencias que nos puedan unir, ¿no? Porque también yo creo que no se puede ser tan intolerante de decir, como piensas diferente de mí, tengo que eliminarlo y tacharlo, ¿no? Y eso es la política en la que Perú se ha convertido en una forma de hacer política. Pero y pasa también desde la comunicación corporativa o desde la comunicación política, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿podría la municipalidad de un distrito o de la capital bloquear a un ciudadano porque hace una crítica o porque dice algo? Yo creo que no debería bloquearlo. Pero que no, salvo que tenga reglas que diga insultos, yo estoy totalmente de acuerdo, los insultos no corresponden aquí, pero si yo discrepo de algo que dice el alcalde, bueno, el alcalde no dice nada, pero digamos, de algo que propone algún regidor o lo que fuera, yo creo que ese es un espacio o un canal de comunicación pública. Entonces también viene una discusión de cuáles son los canales públicos y cuáles son los canales privados. Sin duda, bueno, la actual gestión municipal no tiene en la comunicación y tampoco en las redes sociales una virtud, ¿no? Creo que no. Creo que eso es fácil de conocerlo. Quizá está en otra parte de sus virtudes, pero no está ahí. Ahí es claramente que no está. Y más bien lo que, la pregunta que vendría es, ¿y nosotros cómo podemos pedirle a esa autoridad que más bien se ponga las pilas y nos diga las cosas? Porque hay una exigencia social que también es un derecho. O sea, no se trata de que sea mal comunicador. Ese tema no es importante. No, no, no. Tiene la obligación de informarnos, que eso es lo que vale. Exactamente. O sea, no es un favor que nos hace, sino es un deber, ¿no es cierto? Y una obligación. Y también es un deber del ciudadano exigirlo. Pero yo digo que cuando las elecciones ya están dadas, pues la suerte está un poco echada. Aprovechemos que hay un momento de coyuntura preelectoral y pongamos temas como los que hemos hablado en agenda, hemos ido disparando, ¿no? Hemos hablado de alfabetización digital. Cómo formar en las escuelas en temas de comunicación desde lo más básico hasta lo más complejo. Pongamos ese tema en agenda. Pongamos en tema en agenda el asunto de la estrategia de la comunicación política de quienes van a gobernarnos. ¿Cuál va a ser su canal de comunicación? ¿Van a tener un buzón de sugerencias? ¿Van a tener un espacio? Porque ¿para qué tienes un Facebook desde la presidencia o desde el lugar de gobierno solamente para transmitir las noticias? Para eso ya existen otros canales. Entonces hay que pensar muy bien cada canal en su dimensión. Bien, Julio César. Gracias por tu presencia en Redes y Poder. Te quiero comprometer públicamente para que, no solamente para que regreses en realidad cuando quieras, eres una persona brillante sin duda, pero también para que nos envíes algunos de los estudiantes que has ido formando en la universidad. Fantástico. Porque yo creo que este espacio que hemos creado aquí, en realidad es más para ellos que para nosotros, déjame decirlo así. Y creo que cuando uno pone a los jóvenes a hablar y a conversar, siempre los espacios se enriquecen mucho más. Entonces te pido que la próxima semana tengamos a gente que estudia comunicaciones aquí para también ver cómo se puede hacer para mejorar el país. Con todo gusto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y venimos con la parte final de Redes y Poder.